Engañosa de que gana partidos porque en algunos momentos aparecen individualidades que las tiene y a muy buen nivel, pero es un equipo difícil de batir, cuidado. La recuperación es a Jeremí Menés, intenta cerrarle ahora, pero no puede ser. ¡No! ¡Y el gol! ¡Qué bien cruzó Jeremí Menés! Gol en el minuto 4 y el Milan que se adelanta en el Olímpico ante una Lacho que ha cometido un error en el centro del campo y lo ha aprovechado a la perfección el conjunto. Rosonero, Lacho 0.000. Está correcto en defensa, pero muy difuso con la pelota, otro que está perdiendo también muchos balones dentro de un medio campo muy consistente hoy. ¡Y el envío y el gol! Gol de Parolo que entra solo a centro desde la banda derecha y Parolo sin marca consigue conectar con la zurda con el interior de su pie izquierdo. El balón con la red de la portería de este hombre, de Diego López, empata la Lazio Justicia Divina después de una primera parte de Asedio. ¡Y qué buen envío de Closet! Sí, se había tirado una banda, tiró esa pared, prácticamente fuera de la raya y mete un envío fabuloso al punto de penalti, a la posición natural de Closet, donde aparece Parolo. Con ese primer toque de muy... por la derecha en la primera mitad, pero poco más. Muy desaparecido en combate con aventura, entre otras cosas, porque le llega muy poquito a juego. El dolor ahora de Metolivo. Y ojo que puede tener el cara a cara... ¡Y el gol! Gol de Miroslav Klose, al que no le tiembra el pulso que ese tipo de acciones ha batido por el primer palo a Diego López, consiguiendo adelantar a los suyos en el minuto 51, mientras recibía las instrucciones de Tasotti, Alesio Cherchi en la banda, consiguió beneficiarse del error la Lazio y Miroslav Klose, que ya suma el primer gol del partido. Para esto no hay distracciones y no hay minutos inservibles. Montolivo que comete el error de ceder la pelota mientras, cuando está completamente parado, Mexés incluso casi estorándose a la banda izquierda. Mexés no está tampoco nada afortunado en esa acción puntual. Klose que está listísimo, primero para predecir el problema, el error del medio centro del Milan, y después para abatir un centro del campo que no anda sobrado de gente técnica. ¡Cuidado! Ahí está el balón de profundidad, carril libre para Candreva, se mete dentro del área, Candreva la deja atrás... ¡Y el toque de Djordjevic! ¡Termina con el gol de Parolo! ¡Se ha hecho daño Djordjevic que pide la entrada de las asistencias! ¡Gol de la Lacho para sentenciar el partido en el minuto 80 y triste noticia! Djordjevic, que a punto de desperdiciar la oportunidad, se ha llevado además seguramente esa torcedura de tobillo que le mantiene ahora todavía tendido en el terreno del juego. Sí, hasta el propio Djordjevic se ha asustado porque intentaba rematar un excelente envío de Candreva, que ahí estaba abriendo el campo con muchísima inteligencia, el enésimo error defensivo del Milan, no se sabe a dónde sale Mexés ni para qué. Candreva con pista libre para penetrar hasta el área, se des la pelota hacia el punto de penalti, donde Djordjevic trata de rematar con la izquierda, se le queda prácticamente clavado el pie en el verde, que está pidiendo el cambio, el problema debe ser en el pie derecho, se le queda ahí absolutamente atascado en el césped, además con todo el peso encima de la articulación. Es feo, es feo, es feo. Sí, pero finalmente Parolo, un llegador de primer nivel, consigue su segundo tanto en el partido, y a falta de nueve minutos para que se cumpla el 90 pone mucha distancia. Pues ahí está, llegaremos hasta el 97, no es un error, es la decisión de Pablo Mazzoleni. Ha creado una ocasión de gol en toda la segunda parte, el Milan, más o menos que no recuerdo. Y en la primera, cuidado, en la primera ha sido el gol y punto, y punto, y ojo. Tarjeta roja para Filipe Mesés, que ahora ya, claro, se siente con derecho a hacer lo que quiera. Ha perdido lo nervioso. Ha perdido la cabeza, completamente se le ha cruzado el cable. Mauri que se lleva la tarjeta amarilla y que no lo entiende. Ahora Mauri sí que no ha hecho nada, antes dame decía, pero ahora no. Mesés completamente fuera de sitio, tiene que ser agarrado por Diego López y por todos los jugadores del Milan. Ha hecho un desastre de partido Mesés, coronado con esta discusión que no ayuda nada a su equipo. Este es un minuto después de que Mauri le tirara una patada feísima. Pero Mesés ahí debería saber que tiene todos los focos encima, que todo el mundo estaba pendiente de él. Decimos que en ello tiene mucho que ver, ya no la fea patada que le ha tirado Mauri, sino el pésimo partido del Milan, el resultado, la situación de... Y...